Para el todo el planeta es un desastre. El cambio climático está aquí, es terrible y es solo el comienzo. La era de la calentamiento global ha terminado, la era de la calentamiento global ha llegado. Este jueves ante la prensa en Nueva York, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dio un enfático discurso en el que hizo un llamado a la acción climática inmediata y se refirió a la situación actual como la era de la ebullición global. El llamado se da luego de que la Organización Meteorológica Mundial indicara que este julio es el mes más caluroso en el planeta desde que se tienen registros. En su discurso de este jueves, Guterres le apuntó a tocar las fibras sensibles de los líderes al mismo tiempo que les pidió más dinero para hacer frente al problema. Bajo el Acuerdo de París, los países ricos hicieron un compromiso de darle 100 mil millones de dólares estadounidenses al año a los países en desarrollo para mitigar el cambio climático. Esa meta se debía cumplir en 2020, pero no pasó. Según los datos que publicaron hoy, el julio ya ha visto el periodo de tres semanas que se registró, los tres días más calurosos en el registro, y las temperaturas más altas de océano en este momento. Las consecuencias son claras y son trágicas. Guterres también les pidió a los países miembros del G20 que se pongan nuevas y ambiciosas metas de reducción de sus emisiones de carbono. Guterres también les pidió a los países miembros del G20.